No se me pierda tu voz, es locía, no se me pierda tu voz, tan divina. De más de un vuelo, de más de un vuelo, a mi corazón. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. No se me pierda tu voz, me volví a mirar, con la sabiduría de la imaginación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!